Después de varios meses de trabajo, en este primer año de gobierno, estamos estructurando miradas, conceptos acerca de la ciudad que queremos construir. Ustedes saben, porque lo vengo repitiendo, que para nosotros la escuela es un punto nodal en la comunidad, por lo que significa, por lo que forma, por lo que contiene. Y pensar a una ciudad que no solamente sea una ciudad más justa, más equitativa, sino que también sea una ciudad en la cual vivamos en paz, para nosotros es primordial. En ese ámbito, este programa integral que se llama Escuelas en Paz, lo que busca es trabajar integralmente sobre diversos conceptos que tienen que ver con la buena convivencia escolar, con liberarla de violencia, con trabajar en la mediación y también con proteger a nuestra niñez. Hace ocho años que estamos brindando charlas, que estamos yendo a encuentros con niños, niñas y adolescentes en la ciudad, en la zona, haciendo esto, acompañando, cuidando, previniendo riesgos en entornos digitales. Y es la primera vez que el municipio nos convoca para conocer qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro trabajo, desde dónde venimos, qué es lo que estamos haciendo. Así que eso lo valoro muchísimo, ese gesto, porque hace meses que estamos con Florencia, con Ormela, juntándonos, nos convocan para charlar esto, ¿no? De qué es lo que pasa en las escuelas, que muchas veces se desencadenan situaciones que arrancan con conductas, con comportamientos, con acciones que pasan en las redes sociales, en internet, que obviamente nunca queremos hablar como que es algo malo, ¿no? Lo que hacemos en internet, sino todo lo contrario, que tenemos que buscar todo este lado positivo y de bienestar para poder convivir y estar cada vez mejor. Los que transitamos la educación desde hace muchos años, estamos adentro de las escuelas, sabemos que en las escuelas pasan muchas cosas, y gracias a Dios. ¿Por qué? Nada más y nada menos que porque los chicos sienten que la escuela es parte de su casa. Y desde el primer auxiliar hasta el último directivo, son todas personas que los acogen, que los quieren, además de enseñarles los contenidos que hay que enseñarles. Claramente cuando pasan cosas, los adultos tenemos la responsabilidad de ocuparnos de esas cosas que pasan, y eso es lo que hace la escuela. Liza y llanamente, eso es lo que hace la escuela. Por supuesto que todas las herramientas vienen a contribuir, a mejorar esa obligación, esa responsabilidad y ese derecho que tienen los chicos de que los ayudemos en las cuestiones que a veces son tan gratas para ellos. Ocho años de lo que pasó con Micaela Ortega, y es la primera gestión que nos permite salir a hacer prevención desde acá adentro. Como dijo Romina Cavallo, siempre se estuvo trabajando desde el silencio, desde por atrás, tratando de prevenir. Está la ley Mica Ortega que habla de la prevención, y hoy va a salir desde acá, con el aval del señor Intendente, que me llena de orgullo. Y estar convocada para darle inicio a este programa, me llena de orgullo mi Vallada Blanca. Porque vengo trabajando en un montón de lugares, pero acá se me hacía casi imposible. Y esto no abre puertas para poder hacer realidad en honor a Mica Ortega. Muchas gracias.